Bueno, pues vamos a empezar, muy buenas tardes a todos, nos reunimos en esta ocasión para un nuevo diálogo con responsables, en esta ocasión hablaremos de, la Farmamundi promueve este diálogo para hablar de los desafíos para una logística humanitaria y de calidad y eficiente. En este webinar se van a analizar las claves para conseguir suministros de forma más eficiente, que tengan en cuenta siempre las necesidades de la población y de los países receptores y que cumplan el recurso entre toda la normativa europea vigente para la exportación de medicamentos y productos sanitarios. Ya en 2021 la Organización Farmacéutica ha suministrado, solo en 2021 ya, más de 123 toneladas de medicamentos, material sanitario, de higiene y de prevención en 37 países del mundo, pues van a través de 253 operaciones gestionadas desde el almacén de Paterna Valencia, donde está Farmamundi. Bueno, creo que es muy importante, tenemos una mesa muy interesante, tenemos unos ponentes de nivel, pero antes de nada vamos a presentar un poco el trabajo de Farmamundi y específicamente también hablando de lo que es la logística, el trabajo de la logística humanitaria. Para ello, pues tenemos, para empezar, al presidente de Farmamundi, a Ricardo Ollano, que va a inaugurar este diálogo, pues también, evidentemente, va a ser inevitable que haga alguna mención a la situación de emergencia que se está creando debido al conflicto bélico en Ucrania. Así que, pues, Ricardo, si quieres, puedes comenzar y comentaros un poquito, pues introducir este, inaugurar este evento. Muy buenas tardes a todos. Se me oye bien, se me ve bien. Perfecto. Perfectamente. Pues, en primer lugar, espero que estéis todos muy bien de salud y también vuestras familias, aunque poco a poco vamos saliendo de la pandemia. Al organizar este encuentro en noviembre del pasado año y en plena sexta aula, consideramos que lo mejor era hacerlo de manera virtual y facilitar así una mayor participación de entidades y personas interesadas en conocer mejor el trabajo de Farmamundi en el ámbito de la distribución de medicamentos y material sanitario. Por lo tanto, bienvenidos a todos. Lamentablemente, la actualidad manda y no puedo dejar de hacer mención especial y mostrar toda nuestra solidaridad, empatía y apoyo a la población de Ucrania, que, como todos sabéis, está viviendo una auténtica pesadilla. Farmamundi está suministrando medicamentos y material sanitario al gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Activamos el dispositivo de emergencia el mismo viernes 25 y ya se han suministrado 4.700 kilos entre medicamentos y material sanitario de cura y de prevención. Y este próximo lunes salen cinco palets más específicamente de antibióticos, torniquetes y vendas, la mayor parte vendas específicas o muy obstácticas. Este es un claro ejemplo del trabajo que realizamos y que tratamos de hacer con la máxima profesionalidad. En este webinar hemos querido poner el foco en el importante y especializado trabajo de nuestra área logística humanitaria y recordar que somos la única distribuidora de medicamentos y material sanitario con fines humanitarios y sin ánimo de lucro de España. Contamos con la acreditación de la Unión Europea como centro humanitario de distribución para el suministro internacional de medicamentos y material sanitario. Como ha dicho Ricardo antes, con la pandemia mundial del COVID-19 llevamos dos años de intensísimo trabajo para contribuir a su prevención y contención en muchos países del mundo. Solo en el 2021 suministramos más de 123 toneladas de medicamentos, material sanitario, de higiene y de prevención en 37 países del mundo a través de 253 operaciones gestionadas desde nuestro almacén en Paterna, Valencia. Nuestro trabajo va encaminado a conseguir que se garantice un acceso adecuado a medicamentos esenciales y productos sanitarios en las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. de vulnerabilidad. Trabajamos para ello con instituciones, gobiernos y otras ONGs para abordar de forma conjunta estas crisis humanitarias. Programas de salud de acuerdo siempre a estándares internacionales de suministros de suministros humanitarios y donación apropiada de medicamentos. Hoy, precisamente, hemos querido reunir a varias entidades y laboratorios con los que mantenemos una estrecha colaboración para garantizar estos suministros y que lleguen a destino en óptimas condiciones, al precio mejor disponible y en el menor tiempo posible. Siempre teniendo en cuenta las necesidades de la población de los países receptores y cumpliendo, como no podía ser menos, de forma rigurosa toda la normativa europea vigente para la exportación de medicamentos y productos sanitarios. Muchas gracias a todas ellas por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y compartir con todos nosotros su experiencia. Yo no tengo nada más que decir, solo dar paso a nuestro director general, Joan Pérez, que presentará de forma breve el trabajo de Farmamundi a través de sus diferentes áreas de intervención para asegurar la integralidad en el abordaje de la salud. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricard. De verdad, una buena introducción y también un golpe de realidad de lo que estamos viviendo. Y nada, pues ahora mismo vamos a escuchar a Joan que nos explique un poco de qué es Farmamundi y para esto ya tengo lista la presentación. Joan. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias también a Marcos González de Corresponsables por permitir y coordinar todo este evento. Y muchas, muchísimas gracias a Ana, Uriol, Jaime y Ángelo por participar como superponentes en este evento. Es muy, muy de agradecer que hayáis aceptado sin dudarlo y a la primera esta invitación. Para nosotros era muy importante que nos acompañarais. Muy rápidamente, yo ya conocéis en la presentación de nuestra razón de ser en Farmamundi durante 29 años ya. El año que viene cumplimos los 30 y lo celebraremos. Pero nuestro ámbito es la cooperación en la salud integral y la ayuda farmacéutica. Como decía Ricard, somos la única distribuidora de medicamentos y materiales sanitarios sin ánimo de lucro en España y todo con un fin humanitario y para la exportación. Si quieres, Ricardo, puedes aquí. Muy bien, muy brevemente vamos a hablar de las cuatro áreas misionales que cumplen nuestra y dan razón a nuestra existencia. La cooperación internacional para el desarrollo, la acción humanitaria, el área logística humanitaria, de la que hoy es protagonista y de la que hoy vamos a hablar, y el área de educación para la transformación social. Yo tengo que decir que durante estos dos últimos años, 2020 y 2021, años muy anómalos y de pandemia, he tenido la gran suerte y el gran privilegio de acercarme un poquito más y al equipo del área logística humanitaria y conocerlo desde dentro. Hoy nos acompaña Ima, que ahora os va a hablar sobre nuestro trabajo. y bueno, pues nueve personas conformamos este equipo y la verdad es que cuando digo equipo, con todas las letras. Trabajamos muy, muy en equipo. Es una acción muy concatenada, muy vertebrada entre nosotros para hacer posible cada envío. Así es que vamos adelante. Breves pantallazos de indicadores. Tenemos el orgullo de decir que en estos 29 años de andadura hemos contribuido a mejorar la salud de 26 millones de personas en 45 países como promedio anual. Cuando cumplimos el 25 aniversario, que muchos de vosotros y vosotras nos acompañasteis, contamos, echando la mirada para atrás, que habíamos llegado a 110 países a través de diferentes vías, o bien a través de suministros o con proyectos de cooperación o en acción humanitaria. Pero cada año llegamos a 45 países y países tan complejos como Yemen, como Siria, como territorios ocupados palestinos, Sur Sudán o República Democrática del Congo, donde tenemos presencia permanente. En la siguiente diapositiva os mostramos también en forma muy rápida un pantallazo, como os decía, de un mapa mundi donde vemos que en verde están los proyectos de cooperación, en rojo acción humanitaria, en amarillo, que es todo nuestro contexto y entorno europeo, las acciones de educación para la ciudadanía y la transformación global, y en azul los suministros. Muchas veces es coincidente y en un mismo país hacemos las tres cosas, pero mayoritariamente hemos realizado suministros de medicamentos. En la siguiente diapositiva vais a ver un esquema que pretende dar una visión muy global de qué es Pharma Mundi y a modo de paraguas. El derecho a la salud es nuestro gran paraguas y los ámbitos de intervención son equidad en la salud, gobernanza en la salud, suministros de medicamentos y material sanitario y el análisis de las desigualdades en salud para hacer pedagogía y transformación social a partir de cambiar conciencias. Investigamos a través de una cátedra, documentamos estas experiencias y sensibilizamos sobre lo diferente que es la salud en función del país en el que nazcas. También tenemos unos enfoques transversales que tratamos de aplicar en todas las actuaciones que tiene Pharma Mundi. A nivel temático, pues es el género, el que lo plasmamos y aplicamos en todas las intervenciones, el respeto y el cuido al medio ambiente y un enfoque de derechos humanos. A nivel operativo, también tratamos de trabajar cada vez más por una orientación basada en resultados, el desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento. Tratar de encapsular, documentar, sistematizar las buenas prácticas para compartirlas, aprender y ser una organización inteligente. Como decíamos, Pharma Mundi tiene presencia en siete sedes internacionales en el mundo, Centroamérica, Suramérica y África. No obstante, las acciones humanitarias trascienden de estas fronteras porque trabajamos con contrapartes locales que no nos requieren tener una presencia en el país. En este sentido, llegamos a destinos tan complicados como Haití, Líbano, Siria, Irak, Yemen, Uganda, Congo, Etiopía, Kenia, Palestina, Mozambique, Guatemala o Honduras. Disponemos de, en esta pequeña fotografía podéis apreciar, este almacén de 700 metros cuadrados que es donde está nuestra sede y es por ello que estamos en una nave industrial porque necesitamos que entreguen los proveedores los diferentes medicamentos y material sanitario y que también los logistas se los lleven de allá con toda una serie de racks y nueve personas que lo operan. Tenemos delegaciones en 13 de las 17 comunidades autónomas y, bueno, pues un equipo de 35 personas compone toda el área de educación. En total somos 94 personas en el equipo técnico, pero llegamos a ser muchas más si tenemos en cuenta nuestras contrapartes que son fundamentales y son organizaciones socias con las que conseguimos desarrollar todo el volumen de proyectos que hacemos al año. Rápidamente, en la siguiente diapositiva se puede apreciar nuestro origen y destino de los recursos. Origen, pues 63% público y un 36% privado y el destino es, tenemos el orgullo de decir que el 89% de cada euro que entra va destinado a nuestra misión. Invertimos un 2% en soportar todos los costes de estructura y un 9% lo destinamos año tras año a captar nuevos fondos. Muy bien, pues la siguiente es simplemente un pantallazo para hacer ver la importancia de la bandera de la calidad que tratamos de aplicar y mantener en todas nuestras acciones y muestra de ello es que somos socios de la Unión Europea como HPC, como Humanitarian Procurement Center, como Centro de Aprovisionamiento de Compras con Fines Humanitarios, pero también somos FPA, que esto es socio en la implementación de programas de la Unión Europea. Además, estamos año tras año auditado y también mantenemos el sello de Transparencia y Buen Gobierno aplicando criterios de democracia, transparencia, rendición de cuentas. Somos almacén mayorista acreditado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y también somos depósito aduanero acreditado por la Agencia del Medicamento. Y finalmente somos, pertenecemos a esta liga de cerca de 50 ONGs calificadas por AESI como con la posibilidad de presentarnos a convenios. Este pequeño club de ONGs que con mayores capacidades para implementar acciones de mayor envergadura a mayor tiempo, superior a dos millones de financiación y a lo largo de cuatro años, como vienen siendo últimamente los convenios. Nada más. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy participáis con nosotros por acercaros a la ventana de qué es ALH y cómo trabajamos y sin más doy paso a nuestra compañera Inma Barquero. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. De verdad, muy interesante. Hacéis una gran labor y desde luego se ven las cifras. Como bien comentas, ahora doy paso, bueno, como has comentado, das paso a Inmaculada Barquero que es la responsable de los ministros de Logística Humanitaria de Farmamundi y, pues bueno, me parece que nos quieres hablar un poco de lo que es el trabajo de la logística humanitaria, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, agradecer a todo el mundo el tiempo que va a dedicar a conocer un poquito más el trabajo del área de la logística humanitaria. Comentaros que voy a intentar pasar muy por encima de los datos que ya han comentado mis compañeros para centrarnos exclusivamente en cómo trabajamos y cómo podemos ayudar a la gestión de los medicamentos para vuestros proyectos y qué necesitamos del resto de actores implicados en el suministro de medicamentos. Bueno, como veréis, aquí es una foto de mis compañeros trabajando. Si no creo recordar mal, es un envío a Ecuador tras una tormenta tropical. Para mí como farmacéutica, siempre digo que el área logística humanitaria es el corazón de Farmamundi. Creo que es lo que nos hace diferentes al resto de organizaciones. Disponer un almacén de distribución de medicamentos tanto en régimen de aduanero como en régimen normal nos capacita para aprovisionar de medicamentos y de materia sanitaria al resto de entidades tanto para emergencias como para programas de crisis crónicas o incluso trabajamos con brigadas médicas que se desplazan a países terceros para apoyar los programas de salud de sus propios proyectos o incluso apoyando a entidades de países terceros. ¿Puedes pasar, Ricardo, a la siguiente diapositiva? Por supuesto, un momentito. ¿Para? Vale. Aquí es simplemente un poquito reforzar lo que han comentado mis compañeros anteriormente. Farmamundi cuenta como somos la primera distribuidora internacional no lucrativa de ayuda sanitaria en España. Llevamos, como hemos comentado, casi 30 años trabajando desde que un grupo de farmacéuticos decidió empezar a apoyar a programas de salud en países terceros. Creo y que es importante destacar la gran adaptabilidad a los cambios de la situación tanto política como de necesidades de países terceros como la adaptabilidad a los cambios de normativas en la Unión Europea a la que se ha estado amoldando y en la que siempre hemos acalido con muy buena nota en todas nuestras inspecciones tanto sanitarias como auditorías como ha destacado Joan previamente. Trabajamos un equipo de nueve profesionales como ha comentado Joan en el que hay un engranaje para conseguir llegar a buen término y que es que estos suministros llegan finalmente al destinatario final que es nuestro gran orgullo. Si quieres pasar y nos vale vale bueno vale me quería centrar sobre todo en explicaros cómo trabajamos en la logística humanitaria aquí hemos puesto seis puntos que serían los seis puntos claves desde que las entidades receptoras o donantes o usuarios de nuestro servicio contactan con nosotros hay que destacar que todos los suministros se hacen con una un estudio personalizado de cada envío cada envío es distinto en función del país de destino en función de las características del medicamento o de los medicamentos que vamos a enviar y de las cantidades entonces cada solicitud se estudia y se trabaja personalizada una vez que recibimos la solicitud trasladamos los requerimientos que necesitamos documentales para poder dar para ver la viabilidad del suministro para que nos entendamos nosotros como almacén de distribución farmacéutico mayorista tenemos que cumplir las buenas prácticas de distribución esto supone que los medicamentos debemos asegurar que los medicamentos vayan a ser gestionados y recepcionados por entidades capacitadas para gestionarlos y autorizadas en el país de destino para gestionar estos medicamentos aseguramos que estos medicamentos cuando lleguen al país tercero no vayan a ser vayan a ser suministrados almacenados y gestionados adecuadamente eso es una de las grandes premisas con las que trabajamos y eso supone que les pidamos a los usuarios de nuestro servicio que nos faciliten y que nos acrediten que esos medicamentos las entidades receptoras cuentan con los debidos permisos una vez que revisamos que se cumple toda la parte documental elaboramos un presupuesto y vemos las opciones de transporte con las que nos encontramos siempre que sea posible vamos a intentar buscar la opción más económica y rápida pero tenemos que pensar que nuestros envíos no van a Miami nuestros envíos van a países terceros con una muy poca frecuencia de vuelos muy pocos aeropuertos aeropuertos comerciales hablo con capacidad de gestión aduanera y gestión de recepción de carga en muchos aeropuertos con los que nos encontramos no hay nevera en destino para una adecuada conservación de los medicamentos o estamos a temperaturas muy altas esto supone que tengamos que hacer un estudio pormenorizado para asegurar que todos los medicamentos que salen de nuestro almacén van a cumplir en todo el momento con las condiciones de conservación hasta la llegada al punto de recepción de los mismos una vez que vemos que es viable el envío y el presupuesto está acorde o es aceptable dentro de los fondos del gestor de la donación o de la entidad receptora ponemos en marcha aquí entran a trabajar nuestros compañeros responsables del avituallamiento o el gestor es de las compras y es cuando requerimos de los servicios y del trabajo de los grandes laboratorios y del gasto de proveedores de LAH que lo nombraremos un poquito más adelante y una vez que tenemos la mercancía con nuestras instalaciones se prepara el resto de documentación y empezamos con los trámites de exportación de la carga una vez que obtenemos todos los permisos nosotros nos encargamos de compartir toda la documentación tanto con el destinatario final de la carga como el usuario de nuestro servicio para que en todo momento estén informados de en qué punto nos encontramos y cuáles son las vías en las que va a salir fechas de salida fechas de carga fechas de llegada una vez que está todo cuadrado que hemos tenido las licencias de importación por ejemplo en algunos países se requiere licencia previa de importación de la mercancía esto es una variable en cada país es distinto y por eso como nombraba al principio se hace un estudio pormenorizado de cada uno de los envíos se produce al envío se hace el seguimiento y se hace la verificación de la puesta en destino de la mercancía para contactar con nosotros solemos trabajar si quieres pasar a la siguiente diapositiva solemos trabajar con un catálogo este catálogo está formado por una hoja de pedido con los datos mínimos que requerimos tanto de la entidad solicitante como el destinatorio de los medicamentos y tenemos un catálogo que está basado en la lista de medicamentos esenciales que imagino que la mayoría de vosotros sabréis lo que es pero que daría casi para otro webinar es la lista de la Organización Mundial de la Salud que está basada en los medicamentos con mayor costo o sea con la menor costo eficiencia pero también además de medicamentos esenciales incluimos medicamentos o productos sanitarios que son los más demandados por los usuarios de nuestro servicio si quieres pasar por favor Ricardo vale como he comentado sin los laboratorios y proveedores de ALH no podríamos hacer nuestro trabajo sois unos aliados estratégicos en la logística de calidad por muchos motivos porque necesitamos de estos laboratorios unos precios estables sostenibles y con compromiso la función del área logística humanitaria es suministrar los medicamentos con el menor precio posible cualquier ahorro que podamos hacerles a las entidades con las que colaboramos supone un aumento de su trabajo y un mayor número de población beneficiada de lo mismo necesitamos las caducidades adecuadas caducidades adecuadas ¿por qué utilizo este término? porque siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Española de Medicamentos las donaciones de medicamentos tienen que tener una fecha de caducidad mínima de 15 meses pensar que son medicamentos que se van a exportar que van a tener un tiempo de tránsito y que deben de tener la mayor fecha posible porque no es sostenible en hacer muchos envíos a lo largo del tiempo por los sobrecostes de la logística documentación acorde a la normativa europea tanto el producto como la entidad ¿qué significa esto? significa que como almacén de distribución debemos de cumplir con toda la normativa para dar de alta tanto a los productos como a los proveedores y tanto los productos que entran a nuestro almacén como a los proveedores que nos abastecen de ellos deben de cumplir con toda la normativa exigible para su actividad y dentro de nuestro responsable de calidad es uno de los puntos a tener en cuenta cuando contactamos con los proveedores documentación de producto en muchas ocasiones o en más bien en muchos países nos piden una documentación adicional como el certificado análisis o el certificado de origen del producto farmacéutico casi siempre es cuando van a derivar estos medicamentos dentro del sistema de salud nacional es un compromiso de los países el asegurar que todos los medicamentos que incluyen en su sistema de salud cumplen con las máximas garantías luego desde muchos laboratorios y proveedores recibimos donaciones en especie aquí somos aún más especialmente exigentes con lo que es el tema documental porque seguimos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud esto parte que han de ser medicamentos que puedan ser asumibles con países terceros es decir no podemos aceptar una donación del último grito en antimigrañosos porque ese medicamento en un país tercero con los que nosotros trabajamos el personal sanitario ni siquiera lo conoce tiene que tener una documentación suficientemente acreditada solemos pedir el certificado de liberación del lote que es un poquito más allá del certificado de análisis también tenemos en cuenta las fechas de caducidad del producto por supuesto y en todo momento sus medicamentos deben ser aptos para ser consumidos en la Unión Europea es decir no pueden ser productos que no cumplan todos los requisitos como para ser exportados o para ser comercializados pues por ejemplo errores de etiquetaje o este tipo de productos que en ocasiones nos encontramos así que apelamos a vuestra comprensión sobre todo de los laboratorios y los de proveedores por nuestras exigencias a la hora de trabajar con vosotros si puedes pasar a la siguiente diapositiva hablando de las donaciones de los laboratorios quería aprovechar y poner en valor lo que está pasando actualmente a raíz de 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 la guerra en Ucrania bueno del asalto a Ucrania estamos recibiendo cientos de llamadas de la población en que están ofreciendo medicamentos farmacias hospitales particulares y hay que hacer mucho hincapié de las donaciones adecuadas de medicamentos la primera premisa el primer punto que tenemos que tener en cuenta en una donación adecuada es que donar no es dar lo que nos sobra es lo que el destinatario necesita y en una crisis como esta hay que estar muy organizados muy complementados todos los distintos actores y no hacer un envío indiscriminado de productos que lo único que pueden llevar es gestionar un acúmulo de residuos en destino y hay que tener muy en cuenta que los medicamentos son un producto tóxico que puede ser peligroso como residuo la calidad del medicamento se tiene que de una donación se tiene que contrastar es decir una vez que ha abandonado el canal farmacéutico no se puede asegurar que ese medicamento cumpla con los requisitos adecuados para una donación otro punto muy importante son la identificación los medicamentos para las donaciones preferiblemente tienen que estar identificados con la denominación común internacional el incluir medicamentos con nombre de fantasía y más por ejemplo en este caso como Ucrania que utiliza incluso otro alfabeto distinto del nuestro puede llevar a cabo puede llevar a confusiones de dosificación o de identificación del producto que pueden ser muy peligrosos y luego todos los envíos de ayuda humanitaria deben de disponer de su autorización de exportación de la agencia española del medicamento si seguís y veis las directrices o las instrucciones de la agencia española del medicamento veréis que las primeras pautas son esto no se puede no se puede enviar medicamento que no haya salido el canal farmacéutico fechas de caducidad y denominación común internacional a raíz de ahí tampoco querría extenderme más referente al suministro de Ucrania que era mi siguiente diapositiva porque ya lo han comentado mis compañeros la semana pasada la agencia española de cooperación internacional nos activó como un proveedor habitual de esta agencia nos activó y hicimos un primer envío el viernes de nuestras instalaciones de 3600 kilos de material que ya han comentado mis compañeros el lunes salió el segundo envío de medicamentos y estamos trabajando en un tercero que si todo va bien a principios de la semana que viene volverá a salir de nuestras instalaciones y por mi parte agradeceros a todos vuestra asistencia y tenéis ahí nuestro correo alh arroba farmamundi.org y el teléfono de contacto por cualquier duda estaremos encantados de atenderos y ayudaros muchísimas gracias muchísimas gracias Inma realmente interesante incluso pues en todo el proceso que conlleva pues precisamente esta logística que es algo realmente fascinante porque claro son muchas cosas que la gente pues no conoce y que realmente pues es un gran reto o sea sin duda llevar esto a cabo sin duda es un gran reto simplemente antes de continuar con la siguiente mesa de deciros bueno que hemos hace un momento me comentaban que había más de 90 personas conectadas esperemos que ahora sean más de 100 en cualquier caso a estas personas que están conectadas os agradeceríamos que pues si queréis compartir las declaraciones lo que se va comentando en estas mesas o o los responsables de Farmamundi a través del hashtag logística humanitaria yo creo que es un buen momento nunca mejor dicho o mal momento si se entiende como en la actualidad pero que compartamos esto que demos a conocer porque realmente ahora pues cosas como la ayuda humanitaria están a la orden del día y como muchas otras veces pero también en especial por la crisis actual también invito a los asistentes a que puedan enviarnos sus preguntas para poder pues al final pues lanzar alguna cuestión a la mesa para ya complementar lo que se comente en este en este en este en este diálogo ¿de acuerdo? bueno rápidamente vamos pues ya a pasar a la mesa ¿no? porque a la mesa de actores claves en la logística humanitaria y los desafíos para una mayor eficiencia bueno porque está claro que Farmamundia hace un gran trabajo pero sin los aliados sin la ayuda de organizaciones como las que conforman esta mesa pues sería mucho realmente sería imposible llevar a cabo muchas cosas de las que hacen así que agradecemos mucho pues que hayan participado vamos a empezar con esta mesa con Ana Iopis que es la responsable de sostenibilidad del laboratorio farmacéutico Kern Pharma que ya es farmacéutica con posgrado de marketing farmacéutico tiene 15 años de experiencia en el área de marketing de medicamentos genéricos biosimilares y 6 años liderando el área de responsabilidad social de Kern Pharma que es del grupo Induker así que Ana adelante y ahora te pongo tu presentación todos buenas tardes encantada de participar ha sido un honor y me ha gustado mucho que me invitarais me gusta hablar de estos temas soy una apasionada de la sostenibilidad pero pero de la donación de medicamentos mucho y sobre todo agradezco a Pharma Mundi que me ha enseñado casi todo lo que sé hasta ahora de donación de medicamentos porque son unos grandes profesionales y la verdad es que cuando aterricé en este cargo de sostenibilidad y RSC empezamos a mover este tema de donaciones porque estaba muy desorganizado dentro de la compañía se hacían pero no de manera ordenada y fue un gran aliado para mí o sea que os agradezco mucho este camino y todo lo que he aprendido Joan, Ricard que nos conocimos bien las instalaciones os veré en Pharma espero este mes y así que que bueno que encantada de participar también gracias Marcos, Ricardo por liderar este tema y organizar hace falta hablar de estos temas hace falta saber que hay un gran camino por recorrer y una gran profesionalidad en la donación de medicamentos y en el envío de medicamentos exportados a favor de ayuda humanitaria no es fácil la gente antes se llevaba los medicamentos en las mochilas y era médico farmacéutico monja de lo que sea voluntarios que se iban a Latinoamérica y se llevaban sus medicamentos esto es totalmente está en contra de la normativa española y además en contra de la salud como decía Inma puede ser peligroso donar un medicamento que no necesitan o un medicamento que no saben usar o un medicamento con una dosis que a ellos no les encaja cada país necesita unas dosis de medicamentos también así que bueno un poquito sobre nosotros somos un laboratorio farmacéutico especializado en genéricos seguro que muchos nos conocéis por el paracetamol y el ibuprofeno que son los medicamentos más conocidos de nuestro laboratorio pasa Ricardo la diapositiva por favor y bueno este año hemos empezado a impulsar ya hace tiempo desde el 2015 pero sí que este año crea muchísimo muchísima más fuerza el tema de nuestro compromiso con los ODS y aquí nuestra prioridad que es la salud de las personas y mantener sostenible ese sistema sociosanitario la prioridad son los ODS que veis aquí por supuesto la salud y las alianzas para mí es lo más importante porque solos no podemos desarrollar nada y hoy es una muestra de este tema la alianza con Farmamundi y con corresponsables hace posible que las donaciones lleguen a buen puerto y que corresponsables lo comuniquen que eso también es muy importante hay que comunicar las cosas que se hacen Pasa la siguiente Sisplau Ricardo Muy bien los principales datos simplemente para que nos pongáis un poco cara a los que no nos conocéis es una empresa catalana es una empresa con más de 920 profesionales creada en el perdón en el 1999 básicamente vive de las de las ventas en España pero sí que un 25% ya tenemos negocio fuera en el extranjero y contamos con laboratorios con planta de producción que esto a veces no se conoce en los laboratorios genéricos se piensa que los genéricos pues no no producen o no desarrollan o no innovan y bueno quiero dejar claro que sí tenemos una gran planta de producción en Terrassa estamos ubicados planta química donde se hace innovación de moléculas nuevas sobre todo en el mundo de los anestésicos y un centro logístico también fantástico donde se gestiona todos estos envíos pasa si quieres a la siguiente en cuanto a donación de medicamentos que es lo que nos trae hoy aquí destacar la gran alianza que tenemos con Farmamundi por supuesto por eso estoy aquí pero sí que recogida en un convenio de colaboración donde hay un compromiso anual de donación de medicamentos y donación en dinero también para ese FAE que ellos tienen de emergencias es importante tener un convenio de colaboración firmado es importante tener tener este grado de compromiso y de alianza porque esto hace que no te olvides porque a veces viene un desastre natural como un tsunami o en este caso estamos viviendo de un conflicto bélico y es ahí cuando todos quieren donar bueno está genial y debemos hacerlo pero voy un poco más allá creo que los laboratorios y en especial el nuestro decidimos hacer un convenio de colaboración a largo recorrido sin fin donde cada año se hace donación de medicamentos y siempre siguiendo el patrón que dice Inma nos pide Inma o nos pide en este caso Jorge que es la persona con la que yo hablo de logística nos pide qué medicamentos necesita y nosotros le mandamos no mandamos los medicamentos que nos sobran no mandamos los medicamentos cortos de caducidad mandamos los medicamentos que se necesita ese es el match importante que se necesita que donamos no al revés anoto también aquí alguna no perdona siguiendo la anterior alguna no la anterior alguna colaboración que también hacemos anualmente con otras ONGs con ACOES que trabaja en Honduras también siguiendo estrictamente los parámetros que contaba Inma aprobación por parte de la agencia española del medicamento esos temas logísticos tan importantes qué necesitan en Honduras y nosotros qué podemos suministrar ese match debe ser perfecto aquí pongo el ejemplo por ejemplo de una donación muy trabajada y muy bonita y que luego me dará hablar también el tema de la erradicación de la enfermedad del PIAD que es un proyecto de Orión Michá no sé si conocéis ha salido bastante en prensa hace años y se nos pidió muchísima citromicina muchísimas 500.000 dosis de citromicina ese fue un reto que luego hablaré de él porque hay un doble reto aquí caducidad medioambiental y en estos países como la isla de Elijir Papua Nueva Guinea cómo reciben esta cantidad de palets y es un reto logístico a ver cómo se hace cómo se tira adelante y luego aquí distintas asociaciones con las que también hemos colaborado clínicas que se van a operar fuera y nos piden tema de Caritas o Banco Farmacéutico que también lanzan un reto en la siguiente diapositiva o acá como no se regalan el agua perdonar pero oigo un ruido de fondo alguien tiene puede apagar alguien tiene el micro encendido oigo conversaciones vale quizás ahora perfecto yo me habéis pedido que lance dos retos entonces pues aquí los tenéis no sé Oriol si también vas a lanzar alguno desde el punto de vista de una farmacéutica primero cómo podemos mejorar la regulación española en materia de donación de medicamentos porque a veces es complicada y hay ONGs con las que queremos colaborar que ostras es un tema bastante tedioso y muy encorsetado como esto de la caducidad de 15 meses si yo sé que el convoy va a llegar en dos meses pues igual me interesa mandar antibióticos que tengo de 10 meses porque los antibióticos no tienen mucha más caducidad que 15 20 meses a veces es muy difícil mandar antibióticos por ejemplo con caducidad de 15 meses porque es un producto fresco que sale con 20 ya de fábrica pues bueno yo lanzo este reto hay que darle un poco una vuelta a la regulación que tenemos española me he encontrado a veces con dificultades que van ligadas a este segundo reto ¿qué residuos generamos en países en desarrollo? y aquí pongo el ejemplo de estos niños que veis aquí llenos de cajas de nuestra citromicina que cuando llegó en la isla de Elijir se desemblistaron porque claro necesitaban tres comprimidos que va dentro de esta cajita hay tres comprimidos ellos necesitaban los comprimidos no toda esta cantidad de blisters y de cartón añadido ¿por qué no podemos mandar unos bidones gigantes con todos los comprimidos dentro y un prospecto y ya está ¿por qué necesitamos mandar cajitas de tres? ese es un poco el reto que decía de ese cambio de regulación quizás o de esa revisión de regulación más adaptada a países que deben recibir estos medicamentos y que no tienen tanta infraestructura ni por supuesto gestores de residuos en este caso en el segundo envío hicimos dos envíos con esto a cabo un envío de 250.000 dosis con estas cajitas que veis aquí y un segundo envío que aprendimos con la experiencia y un segundo envío a cabo de seis meses que dijimos no señores no vamos a poder mandar todo esto porque todo esto luego se fue al mar cartón blister porque hablamos de países donde no tienen tanta infraestructura a nivel medioambiental y conseguimos hablar con la agencia española del medicamento y hacer una aprobación extraordinaria sobre mandar la citromicina este antibiótico en comprimidos en esos bidones que os comentaba pues bueno se consiguió y se mandó súper limpio siete bidones llenos de comprimidos y ahí fue muchísimo más barato a nivel logístico a nivel de envío muchísimo más barato y muchísimo más limpio una vez investido o sea que que bueno estos son mis dos retos acompañados de un pequeño caso de éxito que nos fue bien y ahí están nada más muchas gracias muchísimas gracias Ana la verdad es que bueno es que bueno es unas cosas que no las piensas y son unas realidades que luego a la hora de aplicar que dices claro te ahorras en espacio te ahorras en esa logística y ser más eficiente que es de lo que un poco estamos hablando en esta mesa es algo fundamental pues muchas gracias como digo Ana doy paso a Oriol Piqueras que es el adjunto a la dirección y es por manager del laboratorio Aragó ha estado dos años como director de financiero en un grupo de ingenierías y desde junio de 2020 pues es parte de la cuarta generación familiar de la compañía de laboratorios Aragó Oriol adelante ahora te pongo tu presentación gracias se me escucha ¿no? si se te escucha perfectamente adelante bueno bueno primero de todo quería agradecer que me habéis invitado en un evento como el de hoy también quería agradecer a la labor que hacéis en Farmamundi porque es brutal es brutal sinceramente y nada y quería comentar un poco quiénes somos nosotros que es laboratorio Aragó nosotros somos una empresa familiar que se fundó en 1914 y estamos focalizados en lo que es la fabricación y comercialización de estructuras quirúrgicas estériles es una empresa familiar es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado más de 100 años y sobre todo es porque tenemos un producto de mucha calidad la calidad es un poco bueno un poco no es el emblema de nuestra compañía y bueno básicamente empezamos a trabajar con Farmamundi en 2008 creo que fue creo que Jorge contactó a la antigua cabeza de exportación y a partir de ahí pues se presentó vimos el proyecto y nada empezamos a trabajar con ellos si puedes pasar la diapositiva Ricardo por favor si a ver si vale perfecto un poco para trabajar con Farmamundi bueno hay tres cositas que sobre todo ya las ha mencionado Inma pero bueno yo las voy a remarcar un poco cuál es lo que nos ha supuesto a nosotros trabajar con Farmamundi para contextualizar un poco lo que es la hora de ver a Aragó somos una pyme somos una empresa bastante pequeña y para nosotros pues es un reto también trabajar con entidades como Farmamundi una de las principales cosas que Farmamundi demanda es calidad si no no trabaja contigo entonces en este sentido nosotros podemos trabajar con Farmamundi porque nuestro producto tiene calidad también hay otro aspecto que es el tema de normativa que en el sector pharma y medical device español si no tienes certificaciones si no estás el día en estos temas no puedes operar en el mercado o sea que los tienes que tener y finalmente el punto que a nosotros nos es más difícil a veces es la rapidez tienes que poder entregar el producto ya si no no puedes trabajar con Farmamundi esto es un poco los tres puntos más importantes sobre todo la rapidez una vez tienes los otros dos puntos si puedes pasar estos son los tres puntos y pasamos a la siguiente el siguiente punto que nos dijeron de comentar era un poco el papel de la responsabilidad social corporativa o empresarial ya que bueno la responsabilidad social hace tiempo que ha entrado fuerte en lo que es el sector empresarial pero ha ido evolucionando mucho ahora mismo la empresa ya es bueno ya es más que es simplemente un negocio tienes que aportar en la sociedad porque si no casi ya tampoco puedes operar en el mercado y formas parte de la sociedad por lo tanto tienes que contribuir en ella pero sí que es verdad que las pymes que son pequeñas y medianas empresas por eso estoy usando esta foto o sea el 95% de empresas en el mundo son pymes y emplean más de la mitad de la población ¿qué pasa? que las pymes normalmente tienen muy poca viabilidad económica y les es muy difícil poder implementar una responsabilidad social corporativa o empresarial entonces uno de los retos que yo creo que hay que seguir evolucionando es cómo podemos de alguna forma ya sea obligar mediante legislación incentivar cómo lo hacemos para que esta gran cantidad de compañías y de elementos de la sociedad contribuyan más y estos son unos puntos de los retos ¿qué hemos hecho nosotros en el laboratorio de Aragó? somos una pyme nos queda mucho camino vamos caminando hacia allí pero bueno tenemos dos cositas hemos intentado mejorar mucho a nivel de eficiencia energética implementación de placas solares cambiar luces sistemas eléctricos y también desde hace desde hace tiempo tenemos implantado un sistema de prevención de delitos penales en ese sentido políticas de anticorrupción una aceptación de sobornos de regalos etcétera y si puedes pasar la diaposidad Ricardo simplemente y el siguiente please vale simplemente nada algo muy teórico pero que creo que es lo único que yo podría llegar a aportar aquí que es muy muy de manual es qué tipo de cómo podemos mejorar lo que es la ayuda humanitaria y la logística internacional a nivel de emergencias hay un punto que es muy importante que bueno que se enseña en todas las universidades etcétera es sobre todo cómo contextualizas y instrumentalizas la ayuda no es lo mismo enviar en un país que en otro tienes que tener en cuenta evidentemente normativa cultura qué tipo de país hay bastante literatura en este sentido académica sobre cómo políticas de responsabilidad social corporativa que se piensan en el extranjero luego llegan la ponen en una filial y no funciona y además crean conflicto esto se tiene que tener muy en cuenta cuando se intenta instrumentizar y contextualizar la política o la ayuda y otro tema que ya hemos hablado antes y lo ha dicho es muy importante la velocidad pues en ese sentido tenemos que buscar instrumentos para que las administraciones y los distintos países puedan ser mucho más rápidos en situaciones de emergencia de enviar ayudas o de colaborar y finalmente también un tema que siempre es muy importante es la seguridad de los cooperantes y los que están en el campo articulando esto pues su seguridad es vital y nada básicamente con esto quería terminar mi breve intervención muchas gracias y cedo la palabra Muchas gracias muchas gracias también Uriol creo que todo es interesante hablar de la responsabilidad social de las empresas y de que bueno pues vincular eso a precisamente este tipo de alianzas como hemos como comentaba antes Ana pues las alianzas son clave como es clave también comunicarlo también como comentabas pero sí que el aspecto de lo de ese 17 está claro que es fundamental a todos los niveles bueno pues vamos a pasar a dar paso a Jaime a Jaime Vara que nos comentará bueno que bueno que es el responsable de movilidad sostenible de Cruz Roja Española experto en gestión de proyectos organizaciones sociales y fundaciones ayuda humanitaria cooperación y desarrollo internacional logística internacional y también liderazgo en innovación e innovación social así que Jaime adelante Jaime ya me ha avisado buenas tardes a todos y todas bueno muchísimas gracias por la invitación a corresponsales y a y a Farmamundi con los que nos unen una relación histórica diría yo ya desde el siglo pasado creo que que tenemos acuerdos desde finales de los años 90 con con Farmamundi para bueno pues para responder en las acciones humanitarias que que Cruz Roja lleva bueno muchas personas que nos estarán escuchando y viendo bueno pues conocerán un poco a la Cruz Roja simplemente decir que es una organización presente en 192 países en forma de Cruz Roja o de Media Luna Roja o estrella de David Roja en el caso de Israel con 14 millones de voluntarios y unos 160.000 asambleas locales repartidas por por todo el mundo es un ONG neutral y de carácter voluntario que sobre todo actúa en situación de conflicto armado en situación de desastre natural pero también actúa en sociedades como la nuestra como es la Cruz Roja española a través de proyectos de intervención social para mejorar la calidad de vida de miles de personas aquí en España somos 14.000 personas contratadas 200.000 voluntarios y 1,3 millones de socios que nos apoyan todos los meses con aportaciones económicas además de la administración y otras financiaciones bueno yo aquí quería mentar un poco la colaboración que nosotros tenemos con Farmamundi nosotros llevamos bueno y yo he sido muchos años responsable de emergencias internacionales en Cruz Roja española dentro del área de cooperación internacional y he tenido la oportunidad de poder participar en distintas operaciones internacionales de ayuda y bueno con el paso de los años uno va leyendo enterándose y también sufriendo sus propias carnes pues la mala planificación que en ocasiones uno puede comprobar en la respuesta en la ayuda que se que se realiza con la mejor intención y con la mejor voluntad para poder ayudar a personas que sufren ¿no? Es cierto que la iniciativa civil y la iniciativa particular está muy bien porque de hecho no hay más que decir que la creación de la Cruz Roja por Henry Dunant después de la batalla de Solfenino y su fundación en 1863 viene a raíz de una iniciativa particular de un señor con lo cual no es cuestión aquí de criticar ni mucho menos las acciones particulares de la sociedad civil sino más al contrario ¿no? Pero también es importante advertir y ya lo habéis dicho Oriol ha remarcado en parte y Ana Llopis también de la importancia de prestar una asistencia profesional aunque sea con voluntariado los voluntarios también son muy profesionales en su labor pero con los conocimientos que hoy tenemos en el siglo actual que vivimos no vale todo para ayudar y para responder y en ese no vale todo la propia Cruz Roja se alía con aliados estratégicos como Farmamundi una organización totalmente especializada en el sector farmacéutico con unos conocimientos y al día de las normativas y la legislación estatal y la europea en este caso y la internacional y que dispone de todo el expertise necesario para poder brindar suministros médicos y sanitarios a organizaciones como la nuestra que somos la propia Cruz Roja y tenemos un acuerdo con Farmamundi ¿y por qué lo tenemos? bueno porque sabemos que en el mercado internacional de los medicamentos hay muchos productos defectuosos que no cumplen las más mínimas garantías de calidad cuyos principios activos no corresponden a lo que indican los prospectos que se fabrican en algunos países donde estos controles nos establecen y que no están sujetos pues a las exigentes normativas que tenemos en nuestro país en el conjunto de la Unión Europea el poder colaborar con Farmamundi que además de los suministros nos presta su expertise a través de su personal especializado bueno INGMA ha intervenido y hemos trabajado conjuntamente en muchas operaciones pues bueno pues para nosotros esto es una garantía de calidad una garantía de calidad y luego además que estén calificadas como Humanitarian Procurement Center por la oficina humanitaria de la Unión Europea pues para nosotros también es una garantía muy importante ¿no? en este sentido bueno pues nuestra colaboración con Farmamundi como decía viene de atrás de muchas operaciones y quizás una de las más importantes ha sido también la que realizamos aquí en España donde bueno pues tuvimos que convertirnos en vez de una sociedad donante de productos sanitarios a una sociedad receptora de productos sanitarios cuando no existían medidas de autoprotección para nuestros más de 44.000 voluntarios desplegados por toda España Farmamundi respondió de una forma rápida y eficaz y además tengo que decir que creo que es la única organización de este país que no especuló con las mascarillas Farmamundi nos vendió los lotes que tenía en su almacén a 1.20 euros la caja de 50 mascarillas quirúrgicas además certificadas cuando ya se estaban pidiendo entre 40 y 80 euros en otros puntos de España ¿no? recordar que bueno que en ese momento hasta los talleres mecánicos vendían los teóricos productos sanitarios también Farmamundi nos ayudó muchísimo y entrando un poco en los desafíos de la calidad de la ayuda eficiente y eficaz a identificar aquellas partidas más sospechosas o pudiendo ser sospechosas de no cumplir normativas a la hora de importarlas desde China o desde terceros países incluso estando aquí ¿no? y bueno pues tanto con Ima con Jorge bueno y con todo el staff de Farmamundi estuvimos muchas horas intentando verificar esa calidad de los productos sanitarios que bueno que la legislación claro la legislación española había que cumplirla pero también es cierto que cambiaba prácticamente cada semana ¿no? la legislación española en materia de EPIS llegó un momento que llegó a cambiar cada siete u ocho días había una nueva normativa o una nueva bueno pues indicación por parte del Ministerio de Sanidad y era muy importante pues disponer de esta información en tiempo real a la hora de poder saber qué es lo que podíamos hacer y lo que no podíamos importar o no de terceros países de forma más general también quisiera señalar que bueno entre los desafíos de una ayuda de calidad y eficiente también están otras cuestiones que tienen que ver más con los principios de la ética humanitaria y el acceso a la población en concreto como ahora el tema de la actualidad también es Ucrania y estoy convencido que muchas de las personas que están participando están muy interesadas pues comentarles que respecto a la acción humanitaria existe una legislación muy amplia que se puede consultar en internet en concreto Curroja fue promotora de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que no es más que un conjunto de normas que regulan la guerra y los conflictos armados y en concreto hay un convenio que es el cuarto convenio de Ginebra de protección a la población civil que incluso hace amplia amplia mención sobre los corredores humanitarios y todo tipo de medidas encaminadas a la población como se deben de regular también hace mención en los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 las instalaciones sanitarias como deben de ser protegidas de los ataques de las potencias ocupantes y como debe ser suministrada la ayuda humanitaria los medicamentos y los productos básicos para la población creo que es importante que las personas que estén interesadas en conocer un poco cómo se regulan estos aspectos estos convenios además son de obligado cumplimiento a nivel internacional los hayan firmado los países o no porque pertenecen al derecho constitucionario y al haber un número elevado de países en el mundo que los han firmado son de obligado cumplimiento en todo el mundo también comentar que con respecto a la calidad existen una serie de normas podríamos hablar de la norma humanitaria esencial o del proyecto de esfera que también establece unos criterios mínimos de cómo se debe brindar la ayuda humanitaria esto es realmente importante el conocer estas normativas antes de bueno pues de aventurarse a realizar también envíos porque Ana ya creo que también lo comentó un poco y Oriol existe una normativa en España sobre la exportación de medicamentos que es de obligado cumplimiento y el no cumplirla pues puede suponer un problema para la organización o los colectivos que lo hagan yo desde aquí bueno pues sugiero a las personas que quieran colaborar que se informen bien antes de llevar a cabo este tipo de acciones porque en muchas ocasiones la buena voluntad vestida de humanitarismo puede provocar colapso en las vías de acceso donde tienen que brindar la ayuda pueden provocar colapso en las fronteras en las en las puestos aduaneros y puede provocar también que la ayuda que tan buenamente y con tanto esfuerzo pues han han recabado con la mejor de sus intenciones pues que llegue con dificultad o incluso en el peor de los casos pues que no llegue al destino es importante informarse bien de qué condiciones son necesarias para brindar la asistencia y sobre todo en el capítulo de medicamentos es fundamental porque se ha comentado aquí que los medicamentos pueden ser un residuo tóxico y que puede contaminar ríos, acequias pozos o incluso que puede provocar problemas a las poblaciones como se ha comentado al suministrarles o hacerles llegar por ejemplo pues antibióticos de última generación que no necesitan hay antibióticos puede haber y los hay mucho más eficaces para ciertas poblaciones que no han consumido antibióticos de última generación y así no hacerse resistentes a los mismos y para eso los países establecen normativas y directivas en la importación de medicamentos y establecen qué medicamentos se pueden importar y qué tipo de productos son los adecuados por no comentar que los prospectos deben de estar en el idioma local de las poblaciones que los van a utilizar cuestión que a veces es complicada yo en este aspecto bueno tampoco me quiero extender más porque eran diez minutillos simplemente insistir en la en la importancia del cumplimiento normativo que no todo vale para ayudar el fin no justifica los medios en la acción humanitaria y que a veces intentando ayudar se puede perjudicar a las poblaciones a las que pretendemos asistir y que es muy importante bueno pues ser conscientes de estas cuestiones y bueno pues coordinarse con las organizaciones especializadas en el sector y que están trabajando en el terreno y ya para terminar aprovecho para comentar que varias ONGs tienen campañas abiertas de colaboración y por distintos canales por los que se puede colaborar económicamente fundamentalmente porque la financiación permite adaptar la respuesta a cada momento de la emergencia que no todos los momentos son iguales sino que las necesidades cambian y varían en ocasiones de una semana para otra en concreto Borroja tiene una campaña abierta pero me consta que otras organizaciones que se pueden consultar a través de la página de la coordinadora estatal de ONGs de desarrollo y de ayuda humanitaria tienen abiertas y con las que se puede colaborar muchas gracias y bueno pues continuamos Muy amable muchas gracias bueno creo que también me has dado un dato muy importante que he recalcado que es el cumplimiento normativo es clave porque por el peligro de que si no se hace bien porque no puede ser perjudicar más que ayudar y eso es algo que no tienen que ponernos las ansias de ayudar sin pensar y sin hacer las cosas bien yo creo que es un aspecto muy clave pues Jaime muchas gracias de verdad y pasamos ya al último ponente Ángelo Pirola de los Security Advisor de Médicos del Mundo que ha trabajado en ONGs internacionales desde el 99 y con Médicos del Mundo desde 2001 hasta la actualidad como Logistics and Security Advisor como decía antes pues Ángelo adelante muy buenas tardes si me puedes poner más que nada en las fotos que he presentado porque bueno es un placer es un lujo estar aquí conozco a a Inma, Jorge, Joan, María desde hace muchísimo tiempo y gracias a ellos hemos podido hacer un montón de cosas y llegar a los sitios que os quiero mostrar ahora en cuanto puedas poner la presentación sí perfecto si puedes pasar directamente a la siguiente bueno claro ahí abajo a la derecha veis como con absoluta profesionalidad a la siguiente abajo a la derecha eso veis con absoluta profesionalidad como se preparan en tiempo record los kits y los palis desde el almacén que tenéis en Paterna en Valencia hemos tenido varias historias de colaboración todas han sido súper positivas en calidad y sobre todo en calidez bueno después de llevarlos en esos palis que habéis visto pues luego tenemos que llevarlos así mirar de abajo a la izquierda a veces hay que cruzar río y hay que cruzar río en motos porque luego no hay carreteras aún así vamos a llevar esos medicamentos que tan cuidadosamente nos colocáis en las cajas y en los cool box y en los palis me parece relevante hacer un poco todo el ciclo de cómo pues eso vuestros productos vuestras logísticas no termina en Torrejón de Ardoz ni mucho menos sino pues eso llega a través de estos caminos en esas condiciones y me parecía sobre todo interesante que lo que lo vierais pues eso a veces hay que llevar en burro porque no llegan ningún tipo de otro tipo de vehículo a veces hay que llevarlo caminando cruzando en 4x4 cuando hay posibilidad ríos y vaguadas y si no efectivamente con llevándose a cuestas la moto con los palos en la rueda y llevándose a las espaldas la medicación en materia sanitaria pasamos a la siguiente la siguiente imagen por favor si es posible si no la veo vale pues sí un poco más de contexto aquí esto me interesa mucho esto es España eso esto es aquí esto como médicos del mundo pues tenemos actividades no solo en contextos internacionales sino también en España y también en España colaboramos a Jorge le traigo loco porque es verdad que bueno pues gracias al hecho de que tenemos algún centro sanitario nos podéis suministrar aquí en España y en España también realizamos acción humanitaria eso es Almería es Almendralejo es la zona periférica es los asentamientos de Albacete es España y también allí vamos a llevar acción humanitaria necesitamos del apoyo de Farmamundi a todos los niveles desde lo genérico pasando por jeringuillas y también pues los test rápidos y diagnósticos de sífilis gonorrea VH hepatitis y bueno pues me parecía interesante sobre todo hacer ver esto que la acción humanitaria está a la vuelta de la esquina la tenemos aquí en casa ahora estoy en una residencia por ejemplo por eso no me puedo quitar la mascarilla por respecto a residentes y por normativa y los EPIs los equipos de protección individual que tenemos aquí en España y fuera sobre todo los de aquí en España pues en colaboración con Farmamundi gracias a vosotras que puedo tener ahora mismo esta mascarilla y he tenido la protección en todo momento habiendo apoyado seis hospitales en la comunidad de Madrid y más de 45 residencias en Castilla León Castilla-La Mancha y la comunidad de Madrid entonces me parecía interesante también haceros ver esto que esa colaboración es de allá y de acá me parece muy muy interesante esto siguiente imagen otra no veo que se mueva quizá tengamos bien si puedes poner la última ya está creo recordar que esto es el almacén que tenemos en Campamento Refugiado Saharauis para Campamento Refugiado Saharauis tenemos una colaboración de años con Farmamundi hemos hecho incluso proyectos en conjunto para poder llevar si no muy equivoco la farmacia central y poder tener un control en todos los medicamentos que entraban por ahí ese es un almacén de nuestro equipo quirúrgico oftalmológico por eso si no me equivoco aquí había alguien de Aragó y entonces pues allí podéis ver vuestras suturas y también y bueno pues yo recuerdo mucho estas cosas llegar a los sitios más insospechados que puede ser Campamento Refugiado Saharauis o Bafula B en Mali o Duri en Burkina Faso o llegar a San Ignacio de Velasco en Bolivia y llegar a nuestras oficinas después de largos días de viaje no solo en avión sobre todo de carretera en burra caminando y tal y llegar al sitio más insospechado del mundo y llegar ahí tener nuestro almacén y en nuestro almacén siempre están las cajas de Farba Mundi que nos recuerda que sois uno de nuestros partners privilegiados entonces ya da yo nada más que agradecer de verdad vuestra 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 labor el hecho de que existáis que sois Humanitarian Procurement Center aquí en España para una organización como la nuestra en español es una grandísima ventaja decía en calidad y en calidez en calidez porque la relación con Inma Jorge María Yolanda es es de un cariño total hemos hecho hasta formaciones juntos hace años estoy hablando estaba recordando estaba viendo fotos hace poco del 2006 2007 eh tuvimos cuatro días de formación en un curso intensivo de agua y sanamiento y logística humanitaria para campañas de vacunación tengo ahí foto de Jorge y María llenando un tanque de cebolla conduciendo un 4x4 y eso lo hicimos juntos nos hemos formado también juntos y eso también esa parte más de calidad de amistad de compromiso de trabajo juntos y que eso es fundamental también en el trabajo humanitario porque siempre vamos corriendo siempre vamos con mucha presión y y hacer ese trabajo de manera cercana y de manera también distendida sabiendo que al lado tienes a compañeros que te entienden que te escuchan que has sufrido los mismos los mismos traumas básicamente ¿no? de impacto ¿no? de que de estrés que puede generar una emergencia y te facilitan el trabajo es absolutamente maravilloso así que un poco más desde el cariño y desde estas cuatro muestras de que juntos llegamos donde la gente más lo necesita allá y aquí pues os agradezco también que me hayáis invitado y os abrazo a todas y todos muchas gracias ángelo realmente bueno lo que has explicado es que realmente es una aventura ¿no? en muchos aspectos no hace falta irte ir fuera también aquí realmente es fundamental llegar ¿no? llegar donde es necesario y bueno con el ejemplo de ese vídeo de la moto ¿no? cruzando el río creo que ejemplifica muy bien pues las lo que son las dificultades al final y esa de lo que estamos hablando de logística de cómo llegar de cómo ser los los más eficientes está claro que ha impactado en todos y que todos se forman parte de esa alianza y que es que es algo que comentamos que es increíble ¿no? yo antes de nada nos han lanzado unas cuestiones bueno antes de nada de decir que a una hora desde que hemos empezado pues sigue habiendo más de 90 personas conectadas realmente pues no es lo habitual o sea que realmente hay gente que está muy interesada en lo que se está contando que yo creo que realmente es muy interesante y nos han lanzado un par de preguntas antes de de ir vamos un poco justo de tiempo siempre te comento un par de cuestiones y luego pues hacemos una pequeña conclusión y ya dejamos manos de Joan para que para que despida el evento una cuestión debido a la a la emergencia actual de lo que está pasando en Ucrania pues de Rosa Gallego nos comentaba bueno que cómo se están organizando cómo se van a organizar los envíos a Ucrania a los países de acogida a Ucrania quién va a ser vuestra interlocutora allá pues el transporte de la empresa privada bueno pero hace un montón de preguntas ¿no? y si se van a flexibilizar las condiciones requisitos de proceso licencias etcétera etcétera no sé si bueno desde Farmamundi queréis comentar alguna cuestión de lo que está sucediendo ahora de cara a Ucrania o no lo sé o alguien que quiera o que tenga la experiencia que esté trabajando en esto no sé cómo lo veis no sé Joan Inma queréis comentar algo con respecto bueno yo primero agradecer y bueno pues muy emocionado por las palabras y las expresiones de cariño de los cuatro ponentes que tan amablemente han accedido a participar y bueno pues llena de sentido nuestra labor y me quedo con estas palabras de Ángelo de calidad y calidez es súper importante y en estos momentos nosotros estamos viviendo momentos de mucho estrés con una avalancha de solidaridad de la población de la sociedad civil de empresas de asociaciones y como decía Jaime Bará hay que ordenarlo hay que ordenarlo porque tanta buena voluntad puede ser muy nociva si no sé con todo el cariño pero hay que saber canalizarlo entonces animar a la solidaridad por supuesto pero no todo vale hay que se tiene que confiar en estas tantas organizaciones con toda esta experiencia de a cierto error como Jaime también decía no hemos vivido nuestras propias carnes bueno 2010 en el tema de Haití ahí fue realmente la comunidad internacional hizo un alto en el camino con lo que pasó en el terremoto de Haití porque bueno se cometieron todos los errores de manual habidos y por haber y decir que por ejemplo yo puedo hablar con mucha modestia y de una forma muy pequeñita de la experiencia de cómo lo estamos haciendo Farmamundi pero seguro que habrá muchas más formas y desde el entender de Farmamundi de cómo estamos viendo la situación desde el viernes 25 de febrero la ECID activa realmente un envío hacia Ucrania vía Polonia vía por tierra como comentaba Ricardo al principio de esta reunión 3.600 kilos de material sanitario que activan el viernes por la tarde y el sábado están en Torrejón de Ardoz la rapidez como decía Oriol es fundamental y logramos estar casi sin dormir Jorge Gandía se desplazó sin pegar ojo en un coche de alquiler para llegar y bueno el martes salió y llegó salió el lunes llegó el martes pasado día 2 ya o día 1 lo que faltaba de suministros con medicamentos y claro en una ruta perfectamente clara por transporte terrestre hasta Polonia en coordinación con la Unión Europea habiendo participado el viernes 25 en una reunión con todos los estados miembros convocada por Francia como líder de la Comisión Europea donde estaba Protección Civil de la Unión Europea donde estaban agencias internacionales multilaterales de Naciones Unidas y estaba por supuesto también España al más alto nivel ahí estábamos algunas ONGs con mandato humanitario para entender para coordinarnos para saber cuáles son las necesidades y cuáles no y en todo caso se abogaba por el no envío de más suministros que aquellos que vayan por esta vía totalmente ordenada totalmente bien coordinada con el resto de actores en este sentido el mismo lunes 28 de febrero Farmamundi igual que tantas otras ONGs como decía Jaime pienso que es la fórmula toda la ciudadanía que quiera participar solidariamente la mejor fórmula actualmente es un aporte monetario a través de quién de ONGs especializadas y somos varias no diría muchas pero somos bastantes y a través de la coordinadora de ONGs estatal se puede acceder a todas ellas para contribuir esto es en el momento actual porque es cierto que Farmamundi tenemos esta pata de actuación cuando nos piden suministros nos volcamos y damos suministros medicamentos y material sanitario que es nuestro tema pero tenemos otra pata que es la acción humanitaria bueno el día martes identificamos y conseguimos el ok de varios donantes públicos y privados en concreto 60.000 euros no es mucho y el día miércoles activamos intervención en Ucrania identificando una contraparte suficientemente sólida y con garantías de actuación en un pseudo corredor humanitario porque no está habilitado todavía el corredor humanitario en Ucrania pero al sureste de Kiev si nos permite intervenir con seguridad en la zona de Poltava en concreto son cuatro meses de actuación para comprar kits básicos nutricionales de abrigo alimentarios y de primera necesidad y también COVID para mujeres y niños esto es lo que estamos iniciando a hacer como con transferencias de efectivo a esta ONG validada certificada por el ACNUR y por ONU Mujeres con estas garantías nos hemos lanzado a la piscina muy rápidamente porque confiamos en que esta ONG va a tener capacidad de ejecutar adecuadamente con todas las garantías de rendición de cuentas de justificación y y esas garantías es que no es porque no nos fiemos es que nos las requieren nuestros donantes donantes como Generalitat Valenciana Junta de Galicia Ayuntamiento de Elche o el Fondo FAE que es de recursos propios privados de diferentes laboratorios y colegios oficiales de farmacéuticos que colaboran con PharmaMundi no sé si me estoy enrollando mucho pero solo quería dar un ejemplo de cómo se puede intervenir ¿qué es lo más recomendable? dinero actualmente es dinero no recopilar mantas o ropa o medicamentos por todas las complejidades que hemos señalado en una fase post emergencia lo que suele pasar muchas veces es que las personas cuando dejan de ser mediáticas las emergencias se olvidan y es cuando más se requiere o cuando continúa siendo necesaria la ayuda y ayuda no solo a los refugiados que están en países por fuera que siguen siendo situaciones dramáticas pero dentro del país los desplazados internos también viven en situaciones terribles que hay que poder apoyar a estos gobiernos tan debilitados por una situación de conflicto y que a través de estos corredores humanitarios logremos introducir convoy de ayuda humanitaria y también sacar a personas en situación de altísima vulnerabilidad entonces para canalizar esta ayuda a la ciudadanía que está muy sensibilizada y es algo muy loable por parte de la sociedad española animar a que continúen siendo solidarios a través de tantas ONGs que están en capacidad y en plena coordinación con las autoridades gubernamentales europeas países en este sentido la agencia española de cooperación está liderando el martes de esta semana 1 de marzo convocó una reunión con todas las comunidades autónomas todas las ONGs y bueno pues para hacer efectiva la ayuda y hacer eficiente la ayuda entonces yo diría esto no sé si doy algo de luz sobre cómo intervenir pero y solo por aprovechar este turno de palabra y ya os cedo la palabra agradecer muchísimo a todas las personas que nos acompañáis animar a otros proveedores a que podáis igual que Aragoy y Kern ser socios aliados de Farmamundi y animar a otras organizaciones como Cruz Roja y Médicos del Mundo a también permitirnos daros este apoyo logístico si es que juntos podemos hacer más gracias muchas gracias Joan muy bien explicado es que son muchas cosas has dejado claro pues la forma que se puede colaborar ahora y también eso que no solo se trata de cuando hay el boom de la situación sino que esto no es una cosa que de la noche a la mañana no se necesite ayuda hemos visto de los varias cuestiones que quizás os va a remitir más a bueno a Farmamundi porque son cuestiones muy específicas de cómo pueden ayudar desde una farmacia comunitaria preguntar cómo pueden colaborar con Farmamundi en captar pacientes y cómo nos podéis facilitar la cartelería bueno todo esto ya os pasaríamos para que pues contacte con vosotros también nos han pedido de otras de pues también de una oficina de farmacia para bueno pues preguntando si cualquier entidad voluntaria es que nos pida para el envío de medicamentos material sanitario bueno mejora la gran donación a Farmamundi bueno todo esto pero ya lo has respondido bastante bien de todos modos nos pondríamos en contacto pues con gente que quiera o requiera más información pero está claro que bueno pues que hay un hay un interés evidente porque también es verdad que ha coincidido este evento con esta situación bueno a ver si cambian los años porque estamos teniendo últimamente muchas emergencias y además encima pues estamos aún en la pandemia menos mal que parece que estamos saliendo y esperemos que el que el año que viene estemos en otras condiciones pero bueno en cualquier caso está claro que la labor y todo lo que se está explicando ¿no? y todos los que habéis colaborado en esta mesa pues hombre es fundamental y que se puedan y que lo conozca también la sociedad civil y que puedan apoyar y que bueno que se puedan conseguir estas alianzas para seguir adelante ante situaciones como la actual o como las que lamentablemente suceden en muchas ocasiones y es fundamental pues toda toda esta colaboración no sé Joan o si queréis dar algún apunte final yo creo que se ha hablado desde muchos puntos de vista ya lo hemos comentado desde la complejidad y los el detalle exacto del trabajo que conlleva esa logística que es compleja que tiene que mantener los requerimientos la necesidad de cumplimientos normativos la necesidad también de que la norma pues vaya adecuándose a las situaciones pues que se van viviendo que van que van cambiantes constantemente y que se necesita pues actualizar pues para siempre adaptarnos mejor a cómo a cómo trabajar con estas situaciones de emergencia y bueno pues todas las experiencias que de médicos médicos del mundo que me parece alucinante de Cruz Roja como comentaba pues esto del cumplimiento normativo yo creo que realmente pues hemos visto un catálogo de posibilidades de las diferentes empresas de Kern Pharma también pues enseñando esa buena práctica que parece que digas ostras hay que pensar las cosas porque realmente se puede hacer mucho más y se puede hacer mucho mejor y también pues el impulso de otras organizaciones como Laboratorio de Saragó que a través de una visión de la responsabilidad social pues es un elemento clave para seguir y avanzar no me queda más por decir que agradecer a todos los pues los que los espectadores que nos están viendo aún todavía más de 80 que han estado ahí que espero que hayan podido compartir que hayan podido tomar nota y que de alguna forma pues también puedan pues comunicar ¿no? y trasladar lo que se ha comentado aquí a más personas ¿no? a veces esa capacidad que tenemos de comunicar también interpersonalmente también es muy clave ¿no? y agradecer por supuesto a todos los ponentes agradecer a Farmamundi por impulsar un diálogo tan interesante como este y nada más yo espero que podamos hacer muchos más diálogos muy interesantes como estos para intentar pues de alguna forma contribuir y colaborar a través de la comunicación como decía también Ana a bueno pues a que vaya todo mejor a que a que funcionen mejor las cosas ¿no? a este nivel sobre todo lo que es los desafíos ¿no? de la logística humanitaria pues nada más no sé Joan si quieres decir de dar unas palabras de despedida o simplemente lo que si queréis lo dejamos aquí y bueno y nos permitimos a la próxima a la próxima diálogo ¿vale? Sí muy bien Ricardo lo has cerrado perfectamente muchísimas gracias bueno pues muchas gracias a todos y estamos estamos ahí para lo que haga falta gracias a todos gracias a todos un placer un placer hasta luego hasta luego los grandes y a cuidarse Ángelo gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.